Al principio de su carrera, el día que se estrenó en Jerez, en el 13 de diciembre del 99, yo estaba delante. El mítico test que habla siempre Mariene de este cabrón se subía al coche y era súper rápido. Las fotos que hay por ahí casi todas son mías. Sí, que por cierto, sé que tienes muy buena relación con Mariene, luego me contarás. Luego te quiero preguntar por tus mejores amigos de la parrieta, te pregunto después. Pero cuéntame eso del primer test de la rosa. Pues el primer test, vamos a ver, esto está en contado mis libros, los libros de los locos del volante. El día de ese día, cuento cosas más divertidas porque pasaron más. Aquel día probaron tres... Vamos a ver, cuando Alonso gana el Open Nissan del año 99, el regalo, el premio, era probar un Fórmula 1 de Minardi, con quien había un acuerdo firmado. Entonces el año anterior lo ganó esa prueba. Se la ganó Mariene, tengo contado aquel día cómo fue, donde fue a nadar, Mariene fue a nadar, llegó al coche, frenó mucho antes de la primera curva, se le quedó el coche para la mitad de la recta porque frenan muchísimo. Esto es muy largo, ¿no? Y entonces el siguiente año fue Alonso. Todo esto es muy largo, Alonso le prometieron cosas, aquello no se cumplió, ficharon en Minardi a Gastón Mazacanes porque no querían dos españoles juntos, porque un argentino, Telefónica, que era la que ponía la pasta. Bueno, esto es una historia que da para muchos. Básicamente el día que Alonso gana en el año 99, gana el Open Nissan, lo gana en Valencia, la primera carrera oficial que hubo en el circuito de Cheste, se llenó. No sé si había 70.000 personas en el circuito, estaba de bote en bote, el circuito llenó hasta la bandera. Un espectaculazo, el tío se echó a llorar, corriendo para campos, un año en el que él además dormía. Yo he dormido en la cama de Alonso, no con Alonso, no con Alonso. Me vale titular para la miniatura, yo he dormido con Alonso. No pongas eso, que la gente después se queja. Adrián Campos, que para descanse, vivía en un chalecito, no muy grande, un chalet de color rojo teja. Estaba en Alcira, en una organización, entonces tú entrabas en el chalet, había un pequeño parking allí para dos o tres coches. Lo primero que entrabas en el pasillo de entrada te encontrabas una Vespa. Había una moto en el pasillo de la casa de Adrián. A la derecha había un despacho, detrás del despacho estaba la cocina, y dentro de la cocina había una puerta donde él se quedaba a dormir cuando él era el piloto del Open Nissan. Entonces, en esa habitación había dos camas, estaba la cama de Fernando y la cama de hermano Cuogui. Hermano Cuogui es un mecánico legendario que fue mecánico de Niki Lauda, y que fue jefe de mecánicos del equipo de Adrián Campos en las fórmulas donde él participó. Entonces, en esa cama donde se quedaba Fernando, que era la primera que estaba un poco más a la izquierda, en esa cama he dormido yo. No con Fernando, sino después, dos o tres años después. Entonces, cuando Fernando gana aquello, se gana una prueba, que ocurre esa prueba, se celebra en una jornada de entrenamientos colectivos que hay en Jerez, y entonces la noche antes llegan y se quedan a dormir en el hotel Monte Castillo, que está al lado, es un hotel Campo de Golf que hay al lado. Se podría ir casi andando desde el circuito hasta el hotel. Y entonces, ese día, la noche antes, se había llovido. Hay mucha gente que me discute cosas ese día. No, porque ese día yo sé que fue. Bueno, tú estabas. Entonces yo me fui. Y entonces aquel día no llovió. Llovió la noche antes. Entonces la pista estaba muy mojada. Muy mojada, pero no estaba encharcada bien. Había algún charco o alguno que otro. Y entonces me acuerdo que aquel día probaban tres tíos el Minardi. Lo probaban Giorgio Vinela, que era el campeón de Italia de Fórmula 3. Lo probaba Peter Sundberg. Y lo probaba Fernando Alonso. Peter Sundberg tiene una historia muy cachonda. Peter Sundberg vive en Marbella. Es español. Él es nacido en Suecia, pero él vive en España hace 30 años, 40 años. Entonces el tío se enteró que los Fórmula 1 tenían dos pedales. Coño, ¿y ahora yo qué hago? Porque los coches que él había llevado hasta entonces tenían tres. Ah, vale, 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 vale. Me llegaba perdido mi hombre Peter. Sí, ahora es normal, pero hace 20 años era una cosa extraordinaria. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Alquiló un coche en un rentacar y con unas tenazas dobló el pedal de freno para pisarlo con el pie izquierdo, porque se le iba al pie derecho para frenar. Claro, el Fórmula 1 tiene dos pedales, freno y acelerador. Pero en los coches normales tienes que buscarte un coche automático que hace 20 o 25 años, esto fue en el 99, pues hace 25 años, coches automáticos, había muy pocos, ahora hay muchos. Entonces eran muy raros los coches automáticos. Y entonces tuvo que retorcer el pedal para poder entrenar el pie izquierdo para frenar con el pie izquierdo. Entonces, aquel día, probaron ellos tres, Thunberg estaba muy nervioso, Vinela apareció y desapareció, y Alonso, el coche se le caló dos veces al salir. Y le dije, coño, niño, ¿qué tal? Y dice, no, no, el coche está fallando. ¡Niña! ¡Echarle cojones para decir en tu primer test! Oye, el coche es el que no va. Sí, 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 sí. El embrague de los Fórmula 1, ¿sabes? Que está en el volante, en una leva detrás del volante. Y no sé qué pasaba, que no funcionaba. Y dice, no, 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 que el coche está roto. ¡Ah, está roto, niñato, que eres un niñato! Entonces le dieron aquello y dice, coño, pues es verdad, el coche estaba roto. Lo metieron para adentro, le repararon la leva, el embrague, no sé lo que era. Y entonces, al final, pues terminó saliendo y empezó a hacer empazos, pero a la tercera o a la cuarta vuelta. Y entonces creo que se empezaron a asustar en Minardi, porque decía que el tío va como loco, que va el tío haciendo los tiempos que está haciendo Ferrari. Era un día de pruebas, no te puedes fiar tampoco. Y entonces me acuerdo que Campos tenía una radio puesta y podía hablar con Fernando. Y estaban un poco los del equipo, bueno, haciendo allí el paripé para que rodase y tal. Pero el que hablaba con él era Campos. Ah, a nivel ingeniero de pista, ¿no? Lo que entenderíamos como… Sí, exacto, exacto. Los cascos negros, me acuerdo perfectamente. Y entonces me acuerdo que Giancarlo Minardi se le acercó y le dijo, férmalo, férmalo, está patso, está… Dice, páralo, páralo, va como loco, va como loco. No, porque a la tercera o la cuarta vuelta estaba haciendo los mismos tiempos o mejores que Margené que había rodado el día antes. O sea, o algo así era, no me acuerdo cómo era. Sí, sí, sí. Y estaba rodando y dice, pero es que ese tío va como loco. Y entonces ahí ya dijeron, aquí hay algo, aquí hay algo. Y entonces, efectivamente, cuando ya empezó a vislumbrarse, que era un tío brillante, llegó Briatore y ya empezaron a hacer trapis ahí, a paso de poderes. Campos tenía un contrato de management de Alonso, se lo vendió, le vendió los derechos de imagen, el otro… Sí, se habla mucho de que Flavio ahí bloqueó un poquito el interés de Ferrari, creo que incluso Ferrari se interesó ya por Fernando. Y fue Flavio el que dijo, hey, no, 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 os lo cedemos aquí en Minardi, pero me lo llevo yo a Renault en 2002 y ya empezó a hacerle… Bueno, es que Ferrari no le daba un asiento, le daba la posibilidad de que él iba a estar por allí. Claro, y Flavio dijo, no, no, tienes asiento, tienes asiento en Minardi. ¿Por qué? Porque, esto es más largo, Telefónica en el año 99, cuando el tío gana, el López Nissan, habla con alguien, no va a dejar nombres, y le dice, no te preocupes que el año que viene vas a tener un coche. Fórmula 1, de puta madre. Entonces, ¿qué ocurre? Telefónica en ese momento, dirigida, presidida por César Alierda, que se ha muerto hace 5 o 20 días, un empresario de la Virgen. En el mundo entonces, año 2000, en el mundo había 100, 150 empresarios a nivel mundial. Steve Jobs, Jeff Bezos… Bueno, Jeff Bezos empezaría un poquito más tarde quizá, ¿no? Pero sí, sí, te entiendo. Próximo, ¿entiendes? El tío de Bank of America y el de Telefónica. Era César Alierda, que era un tío, coño, se acaban de meter en Argentina, se acaban de meter en México, no sé qué, en Brasil, en Brasil tenían… Tengo amigos que se han ido a trabajar a Brasil para Telefónica. Y entonces, aquello, no había en todo el mundo esto. Y entonces, le prometieron que iba a haber coche. Entonces, se dan cuenta de que, coño, primero, tenemos interés en Argentina, y segundo, vamos a tener dos pilotos Minardi, Mar Llené, repite, en el año 2000, otra vez. Y dijeron, vamos a meter… A ver, buscadme un piloto argentino. Y buscaron a Gastón Mazacane. Gastón Mazacane, que le llamaban el trueno azul. ¿Por qué era el trueno azul? Porque iba detrás del rayo. Era su compañero. Ya. Iba siempre detrás. Era un piloto que… No era especialmente bueno, Mazacane, no. No era especialmente… Yo no lo llegué a ver, ¿eh? Yo ahí era muy niño, no me acuerdo. No era especialmente afortunado. Y entonces, ¿qué ocurre? Alonso, para él fue un muy mal sabor de boca y sé de alguna escena bastante desafortunada relacionada con desencuentros con gente telefónica. De hecho, cuando Telefónica patrocina en 2006… Esto es una historia que está contada en Los Locos del Volante. Una historia muy buena, buenísima. La maldición azul. Esto es muy largo. Cuando en 2006 Telefónica aterriza y llega a Telefónica, se cuenta a nivel interno que la sequedad, el desapego, la desgana con la que Alonso trataba a la gente Telefónica era… En Telefónica sorprendía mucho. Vamos a ver, este tío que le estábamos pagando. Además, creo que Telefónica patrocinaba al equipo y también le contrató a él como… Una cosa es que le pagase al equipo… ¿Algún anuncio hizo? Sí, sí, algún anuncio. Exacto, exacto. Un servicio de Movistar que era… Sí, en la época de los teléfonos polifónicos. Buah, los niños están desconectando ya. Exacto, le hacía así con la mano y le salió una mano digital… Los niños se han ido hace un rato ya, Viru, no entienden nada de lo que está pasando aquí. ¿Qué dice esta gente de teléfonos polifónicos? Entonces, ¿qué ocurre? Pues creo que llegaba a los rodajes de los vídeos y decía… No, yo… Han dicho que tengo que estar aquí una hora y ahora me voy. ¿Y tengo que ir? ¿A cuántas cenas tengo que ir? No, 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 no. Yo voy a la cena, estoy 20 minutos, me tomo el primer plato y me largo. O sea, no había… Igual que, por ejemplo, tenía una muy buena relación con los relojes, los relojes Sandoz. Sí, y Viceroy, ¿no? También hizo algo con Viceroy. Viceroy es la marca matriz de los relojes Sandoz. Ah, vale, vale. Eso era de un tipo, no me acuerdo el nombre, era José Luis García, José Luis, un nombre así muy habitual. Y era uno de los vicepresidentes del Real Madrid. Y entonces él tenía una marca de relojes, Viceroy, y tenía dos o tres submarcas. Y una era Sandoz. Hacía unos relojes fantásticos, unos relojes chulísimos. Los relojes que eran como estos relojes fantásticos de Aeroluf. Si no me envían luego un Aeroluf, la marca, te voy a bloquear todas estas partes del vídeo. Entonces, los relojes Sandoz eran súper chulos porque la goma, la gomilla, la gomilla que sujetaba la correa, era como un neumático con los tacos de neumáticos y los relojes eran súper chulos. Eran blancos, negros y rojos. Y algunos amarillos me parece que había. Eran unos relojes muy chulos. Y entonces Alonso creo que con este tío, con el doño de la compañía, llevaba de puta madre, era un tío que le caía muy bien. Y entonces iba a las cenas y comían y estaban juntos y todo esto y tal. Y entonces había muy buena química y sin embargo, pues se gastaba lo mismo e incluso menos en su patrocinio. Joder, macho, pues… Bueno, a ver. Siempre se ha dicho lo que Fernando tiene una personalidad curiosa. Esto es más largo y es un capítulo del libro Los Locos del Volante que está en Amazon. Luego me pasas enlaces, todos estos enlaces de tus cosas, se las ponemos luego en descripción en el vídeo. Están en Amazon, el libro Los Locos del Volante. He hecho seis ediciones y ya me cansé de hacerlas y ahora se vende todo por Amazon. Y vale 16 euros. Luego lo ponemos en la CSA. Y entonces cuento una historia ahí en la que, es una historia larga que ahora tendría que remunerarla un poco, cuando en 2005, esto es bastante más largo, en 2005, Albert Puig, que era Alberto Puig, el manager de Dani Pedrosa, se abandonan el equipo Movistar de MotoGP, lo que es ahora MotoGP, abandonan aquello y entonces se van a Repsol Onda. Pero ahí Movistar no podía meter la cuchara. Entonces Movistar tenía pasta metida en las motos y en la Fórmula 1. En la Fórmula 1 muy poco y en las motos bastante más. Entonces resulta que se quedan sin las motos y dicen, coño, nos han jodido el plan y tal. Nos llevamos toda la pasta a la Fórmula 1. Entonces en 2006 toda la pasta la meten en la Fórmula 1. Es cuando hay esas fotos de Florio Briatore con los auriculares, que ponía Telefónica detrás. Telefónica se incrementa su presencia en la Fórmula 1. ¿Qué ocurre? Cuando Alonso salta a McLaren, me cuentan que había ofertas de Telefónica y de Vodafone. Y alguien, no sé quién, si alguien, no tengo ni idea, decide que sea Vodafone la firma que patrociné a McLaren. Y entonces Telefónica se queda fuera. Entonces un directivo muy concreto, que en el libro no está dicho el nombre, pero yo no sé. Me cago en sus muertos, gilipollas, niños, vete a los cojones, la madre lo parió, no se ha jodido el plan. Date cuenta de que cuando Telefónica, que es una entidad multinacional, plantea a nivel de marketing un patrocinio de ese tipo, hay un estudio, hay un trabajo previo. Ostras, esto no es... Espera, hay una serie de años de tal, ¿no? Que nos cumplieron. Exacto. Tienes que convencer a una serie de personas en un consejo de administración, tienes que decirle, te vas a gastar 10... Me parece que eran 10 millones de euros lo que daban entonces. Que entonces era pues como era 25, 30, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Le dicen que no. Y el tío dice... ¡Su puta madre! ¡Su muerto! ¡Su muerto! Ese tío no va a ganar nunca más, ni Dani Pedrosa, ni Alonso van a ganar nunca más un Mundial. ¡Nunca! ¡Nunca! Van a ser la maldición. El título del capítulo se llama La Maldición Azul, porque era el color de Telefónica por aquel entonces. Y cierto es que desde entonces, ni Dani Pedrosa, ni Fernando Alonso han ganado un título Mundial de sus especialidades. Ha ganado otras cosas, pero sí, nos entendemos. Ha ganado otras cosas, pero la maldición sigue vigente. O sea, no han podido, ninguno de los dos, superar la maldición. Pedrosa se ha retirado, ya no corre. Pues va a haber que hacerle una llamadita a ese empresario, ¿eh? Va a haber que hacerle una llamadita, decir que ha retirado la maldición. La maldición sigue vigente. Ahora hay que hacerle una llamadita, hombre. A ver si... A ver si me va a impedir a mí la 33 ese señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!